Muy buenas chavales, aquí Varico, bienvenido en el canal Hoy os traigo un nuevo video, esta vez de la sección de 0 a campeonato definitivo Y bueno, volvemos con Golem ¿Cómo Golem? Golem a nivel torneo, por fin en esta cuenta En la gole secundaria, dos meses después de empezar a dar cuenta Golem a nivel torneo Lo vamos a subir y vamos a ver si podemos subir las copas Me bajó un poquito esto Y en mi típica vamos a subirlo unos cuantos niveles Por lo menos hasta el 5 o el 6, veamos 6 Sí, al 6, venga, bien Fijaros, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartas de abajo de 10 de torneo Es lo que hay Pero el resto, tenemos aquí un Golem al 4 Que yo creo que va a ser el cambio de ciclo Vamos a ver qué tal Por lo pronto yo confío, yo confío en el mazo Este es el mazo que estoy jugando en la cuenta grande también de Golem Y me gusta mucho, así que probadlo Si no lo he probado, probablemente venga una guía en desafío Este mazo, más o menos pronto Murciélaguitos Bueno Una de las piernas que en teoría más o menos mueren contra el mago de hierro Siempre cuando el mago de hierro le golpea, claro No se le golpea a hierro, sí Sí, le golpea, perfecto Vale, tenemos ya el regalo de esta en la mano Ya sabéis, el regalo de esta base de todo mazo de Golem El regalo de esta vida Y que me voy a ponerlo Uf, espérate Me voy a poner lo que he estado a poner en Golem No, muy tarde No, no muy tarde, vale No muy tarde Es lo que he dicho Es lo que he dicho Bien, vale Golem puesto Ahora me voy a abrir a lo del Golem Y bueno Aunque el mortero pegará un par de golpes Que ya no lo conocemos El mortero y yo Ya sabemos que somos bastante amigos Pero el Golem es mucho Golem Así el mortero está más alto de nivel que el Golem Así que Digamos que Es problemático Pero bueno, yo le sé puede igualmente Si el mini P.E.K.K.A. Va ahí en plan sneaky, sneaky Y va a enchufar a la torre Bueno, no Le va a enchufar a la Valkyria Muy buena defensa, ¿verdad? Así Le va a enchufar a la torre Vead como castiga el mini P.E.K.K.A. Mini P.E.K.A. Es como vuestra madre en una zapatilla Empieza a pla, pla, pla Y no veas Bueno, está bien Me voy a ir para defender Yo le voy a tirarle un rayo Acabo con la torre Y acabo con eso Porque si no, no puedo Vale Listo Torre fuera Perfecto Ahora No liarla No darle valor para los cohetes Porque presumimos que tiene el cohete Y yo sale el Golem Va a defender el mortero, básicamente Vamos a poner un recortado aquí Ahora cuando podamos Bueno, pues no yo creo Porque lleva ese mago Pestoso Que era Valkyria, ¿verdad? Valkyria, tiene el cohete Vale Era de esperar No sé si aquí Distraigo al mago Yo espero que sí Vale Lo distraje un segundo La verdad es que lo ha molido bastante Vamos a perder la torre así en un segundito No me ha hecho nada Además si tenemos que ir el Golem Llegando a la torre Pero no ha salido muy bien la cosa Porque tenemos la partida regalada Y no va a venir arriba ¿Sabes qué? Yo siempre digo No hay que venirse arriba No ser felices La felicidad Hace perder la partida Hay que jugar con calma Lo posible esperando al rival Vale, aquí el Golem defiende Y tenemos un contacto decente ahora Así que Yo creo que eso puede ser Cuando vayamos a atacar Vale, esto va a ser rayo Ahí va Y aquí sí tenemos un buen Counterpulse Creo yo, ¿no? Yo lo veo bastante mañanito Venga, el Golem defiende la torre Bien Ya lanzamos a nuestro Compitrón en el mini P.E.K.K.A. Yo lo veía Es rayo de Zap Así que Sí, rayo de Zap ya Es rayo incluso ya Nada, partida Sencillas No me voy a venir un poco arriba Sabéis que yo me vengo arriba Y he dicho Pues a por Dr. Remy por una Pero No sé Demasi arriba Ahí es con más calma Bien Primera partida Bastante sencilla Pero tenemos alguna seguro Porque estoy casi en mi récord No, estoy en mi récord Así que Acabaremos formando partida seguro Porque apenas subió Nada más con la carta Pero por ahora Yo con subir Un par de copas Me conformo Muy mala relación De verdad Tenemos que esperar Que él haga algo Porque Yo no puedo atacar ahora mismo Vale, si me tiran Un mago Me parece bastante bien Aunque el mini P.E.K.K.A. Aunque con el buff No se carga el mago Pero bueno No pasa nada Uf Eso no me parece bien ¿Ve? Eso va en contra De la diversión No, realmente no No, no Un P.E.K.A. tampoco O un lanzarroca Lanzarroca Vaya Mira todas mis defensas Contra el montador Y si Se ve más que vivo yo Ninguna No, estoy Bueno Pues nos hemos comido Una buena cantidad de daño Y sobre todo Una desventaja De decir curiosa O sobre todo no Más daño Que desventaja Pero bueno Fijaros que estoy Todo el rato A contrapié Todo el rato En ningún momento Puedo defenderle bien Por la relación Tan mala que he tenido Que he tenido Que hacer un ataque Penco al principio Y ahora no tengo Para defender el montador Con nunca tiempo No tengo Uff Que rollo La verdad Está complicado Volver a algún ciclo En esta partida A ver si voy a poner Un recono Sin perder la partida Y Empezar a hacer cosas ya Con un ciclo normal No, parece que No va a ser el caso Esta partida Hace eso Estaba bueno Un gol Indirectamente Puede que Él tire un Un montapuercos Puede que Se ponga a defender Mejor el elite Vale A ver si tiene Estar Que ahora es que no lo sé Está murciado Vale Tiene flash Tiene flash Es bueno Contra los elite Tiene cuando No le saque Cuatro niveles Como es el caso Entonces no es tan bueno Normalmente Un zap Vario para defender Pero claro Como los Estas La horda De pirra Está al 12 Pues no me vale Claro Mi torre está al 9 Que la subí Hace dos días Ya me parece Que está relativamente alta Pues te imagínate Como encima Tiene la 10 niveles más Como que hay esta gente Qué poco hay Se me ha murciado Hay Qué dolor No hacen nada Pues tenemos un problema Tenemos el rojo de estos puestos Pero tenemos que tirar La torre de un solo bus Y teniendo a él Los elite Es complejo No es imposible Pero complejo Por los elite Y la verdad De pirra Es que Se comen Gol en esas dos cosas Ahí va el elite Bueno el elite Que molen hasta en mi campo Eso está muy bien Vaya Esa bola de fuego No es más que no mata nada Pero ahora Las flechas se matan Vale Ahora un rayito ahí Vale Esa elite ha sido muy mal A ver si te das cuenta Y podemos tirar torre Podemos tirar torre Vamos Corred 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 Pequeño mini peca Corred Pequeño mini peca El pequeño mini peca Se agrega la torre Perfecto Bien 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 Ahora un gol en el centro Ya sabéis que Yo soy fan de eso Otro elite ahí Bueno a ver si Los elite De 6-3 Con el gol en este Y no se enteran De que está ahí Ahora aquí simplemente Hay que defender un poco Un poco A ver si hay que defender Un poco más Porque vienen los elite Que vienen los elite Cuidado Zaf 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 Vamos Ganamos Que venían los elite Chaval Oye Que fácil Que fácil Me está metiendo un repaso Y pam pam Gol en por aquí Gol en por allá Y para el suelo Me ha dicho Mi rival llamado Este skill Que sacó un poco De suelo Estaba rico Y seguimos ganando Que iba jugando Un lapso Son lazos Otra vez tengo Una reacción malísima Pues nada Esperad Hay que ganar el juego mental Lo ha ganado Porque tiene un regaleta Y yo no Mirad mi rayo Es que no hace nada Al regaleta El rival 3 contra el regaleta Al 8 No va el camino La verdad es como 3 división Madre mía Que locura Voy a defender los murciedados No se porque he tirado Los murciedados divididos Pero bueno Bueno El baby drum Al 5 También parece un mini Un mini peca Digo Un mega birro Pero de color verde Tío Bueno Dentro de lo malo No está tan mal Tengo recogedor ahora Así que bueno Vaya Viene con mis 8 goles Solo que subió Es unidad más que el mío Slice Vamos a ponerlo un poco adelantado El mío No tengo nada para defender Así que O lo adelanto O lo adelanto Al no tener el baby drum Podemos hacer algo Con las birrillas Vale Tiene flechas Pues vamos a hacer Maldito sea Bueno Ese Ese mago por mano Si que va a cagar con el mini peca Aunque le gustará un poco Pero bueno La vez que verá Buah Pero ese golen Ha reventado mi torre Y el mío por la suya Pero como que no Claro Y el mini peca Le enchufa su torre Pero Es que tiene toda la carta Uno o dos ni nada más que yo Y hoy me hicimos un mazo Muy similar O sea La verdad es que es complicado Sí Yo No es por poner excusa Pero La partida no es sencilla Vamos a ver que se puede hacer Pero es que si el mini peca al 8 Parece un peca tío O sea El mini no tiene nada Vamos a reventar A ver si podemos reventar un poquito Y ahora le damos un golen Vale Suponía No es que voy a poner la torre Y defender Pues como Buenamente podamos No sé Ese pirro es una basura El de la izquierda Y que está bien Para nosotros Vaya Ese mini peca No me hace feliz Unico bueno Que el mega pirro Le está dando pa'l pelo Pero Te voy a lanzar A mi mini peca Poco está atacado Bueno Está bien Creo que esa torre se cae Vamos Y cae Cae la torre Perfecto Ojo por el otro lado Que vale el mini peca El niki El niki El niki El niki Bien Básante daño Me falta ahí Que veas Una torre también El mega pirro Pero no pasa nada No todos los días Son fiestas chavales Hoy es fiesta Porque es domingo Pero no todos los días Ahí yo veo Ese mini peca Llega Uff En serio se ha venido arriba Que tiene un rayo Al aire En cuanto aparezca Ahí va Exactamente Lo necesitaba Era un mínimo daño Y ganamos Pium 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 Y dice que va a perder Si es que el gole No se puede perder Es un macho Vamos ahí Mi golem Que grande El gole a nivel 4 Es una beca chavales Si tenéis gole a nivel 4 Podéis llegar al cielo Yo lo estoy viendo Bueno 3.900 No en el cielo Pero A nivel de 2 No se nota diferencia La verdad Aunque Sigo teniendo Uno o dos niveles Menos que el resto Pero Ya sabes Mejor uno o dos Que tres Vale Me tiran un Sabueso Y voy a poner un robo de estos Porque Lo veo lo mejor Tengo tres unidades Que me agregue Así que bien El problema es que Probablemente con una bola de fuego Vale todo Él Así que no me hace feliz Pero bueno Por lo pronto Un maguito de hielo Empezará a parar eso Vale Es un problema No me voy a decir que no El hielo también es un problema Mira 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 Va a empezar a matarlo Pero Oh Si si Ya mata a todos Que grande Que grande Chaval Eso ya no va a matar Oye Oye Hemos defendido A ver No por mucho Pero hemos defendido Sabiendo que No ha tirado Una borde de perros Cuando ya no teníamos El mago de hielo En el campo O sea Pegando Está bien Vale También tiene El amigo Una buena flecha Si nuestros murciélagos No van a ser muy útiles Si Contra el colectores Yo le doy a ventaja Le existen Segura Si que ya hay peleas con golem Contra ese abuso Y a ver que se puede hacer Esto no se puede dejar pasar Vamos a aprovecharlo Para rotar cartas Lo parará No hay equilibrio Que tiene que tener El murciélago Tiene el adentro El murciélago Pero lo que hay Vale Podemos directamente Desde atrás Y el golem Llegará al mitad del campo Casi en el minuto De descuento Así que bien Único malo Es el hidrado Que no me gusta Que esté vivo Porque hace BM No se Que ni siquiera La partida está a la mitad Y ni siquiera va ganando Por mucho Así que bueno Sabéis que yo La gente hace BM Porque si no lo entiendo mucho Pero bueno No pasa nada Un rayito Mi IPK pegará Perfecto Vale Está para aquí Y bueno No muy bien Porque Va a tirar una horda El birro ahí Exactamente Fijaros Eso es lo divino chavales Pero como así Si apañamos algo En el minipk este En el minipk Se puede agenciar Llegar a la torre No Maldita sea El minipk Está tanqueando Bueno Si tiene un rayo al aire Quizás No Si me IPK pegará Pues gana Si Pega uno Pega dos Vale Perfecto Tiremos torre Y cambiamos de torre Bien Hemos tirado torres Por lo menos Ya no tenemos ventaja de lisis Que es el problema Así que Sigue siendo muy difícil Porque evidentemente Solo pasamos la partida En que tenemos ventaja de lisis Si no tenemos Pues Bastidía la cosa Bueno Así te pillo el zap aquí Vale Perfecto El zap aquí Uff Esos 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 Hordas de pirro Esa es problemática Es que he tirado aquí unos murcielados Para distraerla Pero no se va a distraerla Es suficiente Creo yo Mi IPK para tanquear Pero fijaros que Su hielo me ha hecho más daño a mi Que la horda de pirro Con si mínimo Yo de aquí Un empate se puede sacar Bueno Esto va a ser un rayo Aquí en volcina paso Pum pum Mi rayo no hace nada Mi rayo no hace nada de daño Es decir El rayo en el 4 Compañado de clan Que sabéis que os esperan una semana Mías pidiendo rayos Porque No se puede Y vamos a pasar al modo defensivo Que es el modo de no tirar golem Pero no me convence mucho No os creáis ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a tirar un golem Para defender la horda de pirro Para eso os lo digo Parece la decisión más inteligente No 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 me hagas eso Me ha humillado Me ha humillado Creo que es un poco de fandae Pero Uff Porque no le tiras flechas Si no 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 Me pega Defende Me pega Que no le dio tiempo Me dio tiempo Si yo lo me la he jugado Si yo lo me la he jugado Tío Y ese enfermo No ha molado nada Era por si me tiraba La horda de pirras Por la esquinita Digo Vale El golem lo para igualmente Y explota y las mata Pero no funciona Cáfra de corona Veamos Un espejito No está mal Bueno Una pena que os preste esta partida Pero la verdad El mazo es muy bueno Jugadlo Porque Está muy bien Yo es el que juego En golem De golem En desafío En la cuenta grande Vamos Uno de los que estoy probando Estoy probando mucho Pero esta variante Me gusta muchísimo Si no tenéis el mago de hielo Que lo preguntáis siempre Mago eléctrico Es una abonación Que no tenéis tampoco El mago eléctrico Poned ahí un baby dragon Y no me digáis que no tenéis baby dragon Porque sale al principio del juego Así que historias No me contéis historias No me contéis historias Pues no Y nada chavales Como sé que os ha gustado el vídeo Porque es un golem y todo Ago le gusta a todo el mundo El golem es felicidad Pues le dejáis un buen like ¿Vale? Un saludo Hasta pronto Chau